Hola amigos, ¿qué tal están? Hola Arlene, hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Bueno, esperemos en Dios que estén muy bien Aquí con otro video más Bueno, estamos en casa de Arlene ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, esperamos que estén bien Bueno Arlene, ¿tú algo que quieras decir? Este, no, pues que me siento feliz, ¿verdad? Porque como habías visto, ¿verdad? Tú me estabas cuando yo había grabado el video Donde había hablado de la historia de mi mamá Este, cuando fui a grabar allá abajo En donde lavaba anteriormente Ahorita, gracias a Dios Una de mis vecinas me da agua Entonces yo ya puedo lavar acá En la casa Y no voy hasta allá abajo Porque me quedaba bastante retirado Y, este, aquí voy a enseñarles un video, ¿verdad? Como la voy yo Puse la lavadera acá En este lavadero Y vamos a lavar antes al río Pero como ahora el río va muy hondo Y, este, se llevan las cosas Entonces fui a quitar el lavadero Porque si no, no sabía hasta dónde Lo hubiera encontrado Sí, se entierra Sí, o ya no lo hubiera encontrado Entonces lo fui a traer Y ya que ella me dio agua Porque como... Para entrar una piba acá Pues... Sí, es cierto Y... También no... O sea, ven... No... Tengo todavía dinero para comprar una piba Pero cuando... Tengo el dinero voy a comprar Ahorita solo para mí Ahorita como ella... Como en Venezuela, ¿verdad? Gracias a Dios y a ella Que es con la gente Me dio agua Le ayudo con la luz No es mucho Pero... Pero o sea que ella me ayuda a mí Y yo le ayudo a ella, ¿verdad? Yo estoy siendo muy contenta Y este está bien Incluso a mí Bueno, ahí está Como podemos ver El jabón Su cepillo Y... El agua Y el cloro también Cloro Te voy a echar porque Mucho es bien No se mancha No se mancha Porque rapidito se lo quita Y... Tú sí tenés pila, ¿verdad? Yo sí Yo sí tengo Pero está allá abajo Ya está viejita Porque es una pila Que era mi mamá Cuando mi mamá Yo había estado abierto Sí, es cierto Sí, yo vi Esos tus videos también Cuando... Sí Estaba al pendiente Sí ¿Qué te quiero decir? Como... Tú te recuerdas De mi mamá De acá Sí Una mujer muy emprendedora Igual que la tuya, ¿verdad? Sí, bueno Siempre trataron La manera de sacarnos adelante Sí, es cierto Esta... Solo me la puse en el día de la mañana Y... Me la quité porque Me encierra Entonces... No, no Solo un ratito La anduve Tú la... Tu ropa No te la lavas No, obvio Yo la tengo que lavar Yo desde pequeñita Emprendí a lavar de ropa Tenía como seis años Creo Todavía me acuerdo Sí Cuando empecé a lavar de ropa La de mi mamá también Porque como mi mamá se quedó... O sea, mi mamá... Siempre ha estado bien enferma Nunca... Nunca... O sea, pues desde que yo estaba pequeña Mi mamá ya padecía de sus enfermedades Y entonces yo le iba a lavar Sí, eso está bueno Ese... Incluso una chavita pidió que la saludáramos Pero yo no me acuerdo cómo le tiene un... O algo así le tiene su página, creo Pero no sé cuál es su verdadero nombre Pero desde donde nos ve Bendiciones Este... En un próximo video la vamos a saludar bien Con todo y su nombre Y el nombre de... Desde donde nos ve Del lugar Sí Mira, esto sí está sucio Mira, ¿qué es lo? Sí, va Sí, cuando se me acabe voy a ir a traer ¿Dónde voy a traer agua, señor? Sí, allá Allá podemos ver la chorrera Y está lloviendo Sí, es cierto Miren, por ahí podemos observar Lo... Lo nubladito que está Las nubes están grises Bueno, está lloviendo Sí Sí Y Arlene bajo esta lluvia está lavando Sí, lo que pasa es que estaba ocupada, estaba haciendo otras cosas Y de verdad que nosotros en el próximo video que haremos Yo digo que vamos a reventar la piñata que hicimos Porque ahí la tenemos Sí, es que no hemos comprado los dulces Sí, bueno Entonces al siguiente video Y ahí sí podremos saludar a la... A la chava que pidió el saludo Gracias por apoyarnos, por ver, por dejar tu comentario, por dejar tu like Sí, es cierto y por estar muy al pendiente de nuestros videos Sí Está casi tremendo Ya casi Yo pensé que me cambio cada rato Oh... ¿No te gusta andar muy sucia? No, el sudor Sí, es cierto Y como da mucho calor Sí, verdad que a mediodía hace mucho calor Sí Pero ya aquí a las 3 para abajo a la 1 Ya estamos con la... Sí, verdad Sí No creo que... Que ya aquí a las 3 y... Ya se está poniendo nublado Ya para llover Mira, esto está puro mapa Puro mapa Yo mancho la ropa Pero sí, es que lo que pasa es que agarra mucho estufo y entonces mejor le explora Oh, ya Bueno, y la ropa nueva, ¿qué? ¿Es así? ¿Tiene delicadeza para lavarla? Ah, sí Es que es así, es que es así, es que es importante... Ventar acá Está bueno Pero eso tiene que ser aquí Cuidado, que reviven el color Hay personas, verdad, las que nos venden los Estados Unidos y donde quiera verlas Hay veces que no la van así a manos, sino que tienen su lavadora Sí, con la lavadora, es cierto Bueno, unos de acá también Sí, verdad Sí Bueno, y qué frío hace, ¿verdad? Ahorita sí está haciendo... Malaya una taza de café con pan Bueno, tal vez no se arrojó Bueno, mira lo que se da, terminó mi barrio Ya terminaste Ok Pero yo para mi otro cielo, yo les hago el chorrito seco Ya Ah, como podemos ver Cae el agua Al bote de Arlene Entonces Nadia ya está tendiendo su ropa Bueno, como podemos ver también están bien mojadas las hojas que caen en agua Como les dijimos Que está lloviendo Ah, sí, claro Sí, es cierto Qué hermosa el agua, ¿no? Sí No, no está de nada Aquí la tengo que pasar Por acá También la tengo que echar No se mancha No se mancha Este no Ah, lo negro de tela así como durita así se mancha, ¿verdad? Sí Esa camisa color de tu pantalón Sí Le combina Sí Así mismo de la bandera guatemala Muchos de eso hacen Cuando están dibujando O sea, van a meter el café, van a meter el pan a la tienda O si no se ponen a ver los YouTube, ¿no? A revisar los videos que suben los grupos Bueno, es muy bonito Bueno, yo ya terminé mi ropa ¿En serio? Sí Guau, qué bien Qué rápida Sí Bueno, amigos Esto fue todo por hoy Esta es la vida de los guatemaltecos Apolo y chapín Eso 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 No cuentan con eso Sí Pues sí, como decía, ¿verdad? Este, unos tienen bomba Otros no Este, nosotros antes sí teníamos Pero nos quedó el puso demasiado Entonces, ¿cómo puede ser hasta allá? No, no se alcanza No se alcanza Sí, bueno, hasta allá abajo Bueno, por donde se miran las laminitas de una casita por allá ¿Sabes? Allá Bueno Entonces, me costaba, son, de verdad Y cuesta Ustedes sacan con Con la lucha, ¿verdad? Sí La lucha es mucho También cuesta Porque imagínate, hay que sacarla Llevarla hasta la fila Y más la lavada que te echas Pues, cansa Sí, cansa Bueno, amigos Esto es todo por hoy Espero, ¿verdad? Aquí Con el video de cómo se trabaja Es un gusto de ver, ¿verdad? Bendiciones, amigos, para todos Este, que tengan una feliz y bendecida tarde Es un gusto de hacer videos para este UATNC, también Sí Bueno, amigos Este, esto fue todo por hoy Bye Bendiciones para todos Se les quiere mucho Sí Es que no se les olvide dejar su comentario Activar la campanita de la invitación Y dejar su like Gracias Hasta pronto